Con amor a mi lindo serrano Me pongo a pensar, al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Mirándose lo al chachín Me pongo a pensar, al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Dice Dalito, no hay otra igual Con tus praderas y flores, un encanto natural Con tus praderas y flores, un encanto natural Segundito no más Mirándose lo al chachín Me pongo a pensar, al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Mirándose lo al chachín Me pongo a pensar, al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Al fiesta mi tierra, mi linda tierra natal Dice Dalito, no hay otra igual Con tus praderas y flores, un encanto natural Con tus praderas y flores, un encanto natural Por tus praderas y flores, un encanto natural Por tus praderas y flores, un encanto natural